...y yo recuerdo y le decía a él que lo que a mí me llegó, lo primero que vi fue un libro y se llamaba Hanna Pacha y la primera hoja del libro tenía, decía Oración Kelso entonces a mí lo primero que se me ocurrió es ponerle música entonces ahí hice Gracias Pacha Mamá esa canción, bueno, me llevó la posibilidad de conocerte porque vos me invitaste allá a estar en el Estadio Ferro, ¿no? así que bueno, y después me invité hasta la comunidad y me encuentro precisamente en el Estadio y al llegar a estar en la comunidad me acuerdo que yo te pedí más letras de canciones vos me trajiste más letras de canciones y al día siguiente estábamos grabando en Bochabamba las primeras canciones, Niños Salvajes y Comienzos del Día en Silencio y bueno, yo estoy realmente muy feliz que hayan venido acá que estés acá en Capilla del Monte y que la gente de tanto de Capilla del Monte como tanta gente que viene de Uruguay y de otros países van a poder compartir este encuentro así que bueno, estoy muy feliz acá también junto con Félix Novela director de la radio y vamos a compartir con vos este diálogo así que bueno, una de las cosas que me gustaría que hablemos es sobre la comunidad sobre lo que vos quieras contarnos sobre la forma de vida que tienen los estudiantes Sí, bien, fraternal salud para quienes no me conocen soy Chamalú, vengo de Bolivia hace muchos años que viajamos por el mundo compartiendo un mensaje esto de ir recuperando las sabidurías ancestrales el mensaje de los abuelos, como me gusta decir que lo he compartido en miles de conferencias en muchos sitios, en muchos sitios continentes y en varias decenas de libros que también lo hemos plasmado hace 22 años en una experiencia comunitaria allá en Bolivia, en Cochabamas y a Majanas Pace también es un lugar donde se vive sin propiedad privada en contacto con la madre tierra y tratando de aplicar todo esto y convertirlo en una fornería a mí también es una alegría el volver a Capilla del Monte creo que casi un par de décadas después saber que aquí se está gestando también este mundo nuevo que todos soñamos y sentir el silencio y la energía de un lugar especial como existen unos cuantos en el mundo entero también para mí la felicidad es grande desde el encuentro y de la verdad me alegra mucho verte aquí en tus estudios en Chamalú y ¿sabes qué? una pregunta que nos podemos usar mucho es ¿cuándo comenzó toda esta historia de la búsqueda? bueno, seguramente la semilla la puso mi bisabuelo el misericordial sanador en el que me devolvió la salud y la vida cuando niño luego se fue activando una adolescencia situación que me llevó incluso a una consulta con el psiquiatra por insistencia de mis padres que no comprendían que me estaba pasando y después con un proceso de rebeldía de cuestionamiento, de discrepancia con una sociedad donde constatábamos muchas mentiras y fundamentalmente se sospecha de que la vida era otra cosa fue ahí donde recordé las asesinanzas de la abuela fue ahí donde comencé a buscar a adoptar abuelos indígenas de diferentes pueblos y culturas en Uribe primero y luego en otros países con los cuales fui reconstruyendo una raíz, su identidad y otra cosa una de las cosas importantes ¿cómo fue la evolución en tu juventud? ¿qué te pasó a vos en la selva? ¿cómo fue tu experiencia? pero es una historia larga yo tenía justamente hablando con ustedes hoy a dirigirnos esta entrevista respecto a la posibilidad ojalá de un día escribirnos ya memorias esa colección de experiencias esos atardeceres al lado de ancianos que compartían sus historias esos amaneceres en silencio en lugares sagrados creo que tenemos una cantidad tan grande de recuerdos, de anécdotas de momentos especiales que prácticamente cuando intento recordarlos aparecen por centenares y hacen una especie de lista de esperas es como un amotinamiento porque quisiera recordar tantas cosas creo que lo puedo simplificar todo esto diciendo que terminé descubriendo que la vida la vida es una fiesta sagrada terminé descubriendo que cada día puede ser un ritual supremo y cada uno en la otra ¿y el contexto de la Bolivia actual con el presidente Evo Morales? ¿tu obra de alguna manera está siendo promovida también en Bolivia o más tiene incidencia a nivel internacional que en el propio país? todas las problemáticas sociopolíticas tienen una dinámica propia además son posiblemente volátiles porque lo que un día está encumbrado en la cima al otro día está tumbado y la misma gente que apoya quita ese apoyo creo que la labor como la nuestra es profundamente educativa y de recuperación de los saberes las ancestrales no podría estar sujeta a los vaivénes la dinámica política que siempre es coyuntural y a menudo tiende a puede engolosinarse con la administración del poder incluso olvidando matrices educativas, culturales y identidad que fueron puntos de paz de valiosos creo que en Bolivia hay buenas noches